Hola Tragón, pues hoy me encuentro aquí afuera de la Unión Ganadera Jalisco que está ubicada en carretera Chapala y avenida Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque se está realizando la edición número 57 de la Expo Ganadera y vamos a ver qué es lo que un Tragón se puede encontrar en esta Expo. Vénganse, vamos porque el Tragón tiene que comer. Ahora que se han abierto más recintos para realizar este tipo de eventos, la Expo Ganadera Jalisco 2021 cuenta con todas las medidas de seguridad e higiene para poder garantizar un espacio libre y de convivencia. Además tiene muchas áreas ventiladas para poder estar tranquilos y convivir ahí. Yo como buen Tragón, obviamente lo primero que hice fue buscar qué comer, así es que pues vi que había muchísimo donde ver, qué comer y qué comprar. Obvio que yo llegué con hambre, así es que me fui a un restaurante y llegué a De Bien Parrilla, un restaurante de cortes argentinos. Vamos a conocer qué preparan aquí. Sí, nuestra especialidad es el frisket, la costilla churri. Hace un momento acabamos de poner un roast beef, inyectar un vino tinto, braseado. Hicimos una propuesta de costillas de cerdo, baby barbecue, una barbecue que nosotros producimos de Arrayán, obviamente de aquí de Jalisco, de Guadalajara. Ah, qué bien, qué interesante. Es invención de nosotros. Está buenísima. Este es el root, el sabor del root, el adodo. El adodo está perfecto, el ahumado, el cocimiento está perfecto, el humo está súper rico. Súper rico. Súper rico. Súper rico. No, pero esto está, es lo que le da el boom. Es un invento, obviamente como lo de Jalisco, porque aquí tenemos que ponerlo en Jalisco. Así es. Es una base de barrio que es un fruto de la región. De la región. Muy, muy, muy coloquial, bien digo, ¿ustedes de acuerdo? Es increíble el sabor como se queda al final de la Arrayán, en la boca, está buenísimo. A ver, Berta, ¿qué tal está? Qué tal está? De lujo, riquísimo. Continuando con mi recorrido dentro de la Expo Ganadera 2021, ve que cuentan con la Granjita Ganadera, que es un área destinada a los niños para que tengan una convivencia más cerca con los animales de la granja. Y bueno, todo lo que aquí se recaude será donado a Nariz Roja AC, así es que lleva a los niños a convivir y aparte vas a poder ayudar. Oigan, la verdad que está genial la Expo Ganadera. Es increíble ver a toda esta raza, todo este ganado. Este ganado que ven aquí es un ganado que sirve para mejorar la raza, para crecer. Es ganado que no es el que se va a ir a que nos lo comamos, no. Este ganado es simplemente donde vienen los ganaderos, adquieren otro ganado de mejor calidad para ir mejorando sus razas y sus productos que ellos van teniendo a la venta. Así es que vengan a conocer, vivan esta experiencia de tener estos animales tan bellos, tan cerca, aquí en la Expo Ganadera. Acuérdense que está hasta el 14 de noviembre aquí en la Unión Ganadera de Jalisco. Dentro de las opciones gastronómicas me encontré con el rancho El Rocío, que se dedican a la venta de productos de carne de cordero. Y quedé sorprendido con lo que probé, una deliciosa hamburguesa y un hot dog que no podrás creer el sabor tan delicioso que tiene. No le tengas miedo a la carne de cordero y tienes que irlo a probar allí al rancho El Rocío, que además venden los productos para que tú los puedas preparar en casa. Tienen un sabor realmente delicioso que vale la pena. Yo quedé sorprendido con todo lo que probé ahí y simplemente al dar la mordida, mis caras lo dicen todo. Tienes que ir a Rancho El Rocío, ahí en la Expo Ganadera. La Expo Ganadera es un recinto muy grande con muchas opciones y espacios para ver y visitar. Y aparte, que comer como buen tragón. Puedes encontrar tacos, botanas, todo lo que quieras. Yo me encontré con que ven en el famoso pan de soya que me encanta, así es que no me pude resistir a llevarme varios de estos a mi casa. ¿Tú los has probado? ¿Dónde los has probado? Yo en alguna que otra feria, pero aquí en la ganadera los encuentro. Esa es una raza 100% mexicana, como el tequila califiense, 100%. Criada hace 30 años por un médico de aquí del salto de Jalisco. Y bueno, se llama Pelifol. 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 Y bueno, tienen características de que tienen una carne deliciosa, pero deliciosa. ¿Qué es lo que caracteriza a esa raza? Lo que te comentaba, es una raza que es doble propósito. Trae características tanto maternas como cárdicas. Buena conversión, hembras maternales, doble propósito. Es una raza 100% mexicana, creada aquí en el estado de Jalisco. Es una raza híbrida. Ok, perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Mozar Osto. ¿De dónde eres? De Rancho Capricho. Rancho Capricho. Ok, muchísimas gracias. La hora. ¿Botanas? ¿Quién dijo botanas? Y aquí en la Expo Ganadera hay mucho que ver y saborear como estas papas. Todo lo que está aquí está recién hecho. ¿Recién hecho? ¿Todos lo hacen aquí? Todos. ¿Ustedes las adoban aquí? Sí. ¿También vas a adobar? ¿Esto? Ay, no. ¿Qué grande? Quiero todo esto. Estos, estas, estas, estas. Como verás, hay muchas opciones para saborear y antojos que disfrutar. Pero si quieres saborear algo, te voy a recomendar algo muy, muy especial. ¿Cuántos años tiene usted aquí con lo de los elotes? Este, sin contar el año pasado que tuvo la pandemia que no hubo feria, 14 años. ¿14 años? Estos años continuos desde que lo tengo aquí. Inicie vendiendo casi puros tamales de elote. Y ya de ahí lo fui expandiendo con los panes, los esquites, obviamente, y los asados. En pase, hasta aquí el sábado y el domingo la gente se afortuna. Y necesitas atender con rapidez. Con el asador, perfecto, hay un soplante. Sí. Enseñen algo que me diera este lumen. Y ya con esa máquina puedo pasar o vender hasta unos 600. Ah, superbe. Implica que esté 10 horas prendida y dos cilindros de gas, etc. Pero te permite estar ofreciendo. Te permite estar ofreciendo y que la persona que te pida un elote, casi, casi, aquí está y buen provecho. O sea, nada de que espérense, que te duelen. Sí. Eso para mí es muy tedioso porque... Yo soy una persona que si va a un restaurante o algo y que está sin esperar, es que... Sí, claro. Y a veces se montaron la gente, ¿y quién sigue? ¿Usted sigue? A ver, ¿quién le damos? O sea... Casi al momento. El pan es al momento. ¿Qué? Aquí mismo lo estamos haciendo. El pan es al momento. Y aquí está las charrujas. Ok. Aquí está las charrujas. Ok. Aquí va estallado mucho. Se le pone mucho costo para hacerlo. Ok. Se le gusta mucho. Es lo más fuerte de hecho. Yo inicié vendiendo tamales al mundo. Ok. Y ya después me diversifiqué en lo delazo. Obviamente al ser una expo ganadera, vas a encontrar aquí la venta de productos cárnicos de muy buena calidad y a un precio excelente. Yo no me pude resistir y compré varios productos y ahorita te digo cuáles fueron. La historia del sazonador en Estelar empezó porque yo hacía una mezcla de sales para mis cargos asadas. Y de repente mis amigos me pedían, oye Mariano, quiero tu sal para mi carne. Y yo les vendían frasquitos y sí, toma y te lo regalo, toma. Y de repente se me ocurrió aterrizar la idea. Dije, a ver, vamos a hacer una marca, vamos a recordar el nombre. Claro. Lluvia de ideas. Y como a mí me dicen el Estelar porque juego fútbol, sazonador Estelar. Yo soy el de la foto. Ah, genial. Así mérito. Sazonador Estelar se vende ya aquí en Guadalajara en más de 150 puntos. Se vende en Colima, Monterrey, Ciudad de México, Toluca, Aurelia y algunos pueblos. Zaguayo, Mazamitla, ya, ya están listos. Ya. ¿Dónde está la milanesa? La milanesa está en prolongación Mariano Pedro, cruzando el periférico a dónde? Ah, ya. Sobre Mariano, como si fueran al bosque en la primera vez. Ah, perfecto. Para que ahí vayan a comprar su sazonador y toda esta carne. Toda la carne. Ya nada más. Es, esto sí, vale la pena. Oigan, pues les cuento que aquí en la ganadera ya se me hizo de noche, pero no puedo dejar de estar viendo todos los animales que hay y aparte todos los antojitos que hay. Yo me encontré aquí a Maxi Paletas para que se den una vuelta. Vean esta paleta que es de mango, va cubierta con chile, con chamoy. Bueno, te va a encantar. Así es que vengan aquí a Maxi Paletas que lo encuentran aquí en la expo ganadera. Tendremos de mango, de fresa, de limón, de sandía. Vean el tamaño. Y van preparados, están hechas con fruta natural, eh. Ok. Fruta fresca y natural. La vamos a bañar en chamoy. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿La vengan nuevamente con chamoy? ¡Vamos! 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 Pues aquí concluye mi visita a la expo ganadera Jalisco 2021 dedicada a don Carlos Sánchez Yaguno. Un gran, gran charro de aquí, de Jalisco. Y bueno, yo me voy bien contento porque pude aprender mucho sobre la ganadería también. Que había muchas cosas que yo desconocía. Y bueno, yo ya me voy preparado. Yo ya llevo aquí carne y chistorra. Y aparte me compré unos tamales, me compré un pan de elote. Y bueno, ya saben que yo soy tragón. Y aquí venimos también a divertirnos. Así es que vengan a la expo ganadera Jalisco. Que este año 2021 es del 21 de octubre al 14 de noviembre. Dense una vuelta, vengan con toda la familia. Para que los pequeños también aprendan un poco acerca de lo que es la ganadería. Y como es que se mejoran las razas. Para que tengamos un buen plato también en casa. Yo soy Carlos Serna. Esto es el diario de un tragón. Nos vemos en la próxima. Porque yo soy tragón. ¿Y tú?